Buenas a todos, soy Negrandalfi, tú no, y estoy con gilipollas con un gorro Vamos ¿Qué es esto, tío? Esto es el futuro Es el futuro ¿El nuevo DLC que acaban de sacar ahora mismo? Es acojonante Está Extremadamente guapo Es un poco locura, es un poco locura Es como Marty McFly imaginó el futuro, ¿vale? El futuro no era como él lo dijo en la película, es esto Exactamente, pero con la puta cabeza de Death Mouth Pero con la puta cabeza de Death Mouth Es que está muy guapo, tío, vamos a acorde, vamos a acorde Es acojoible Está muy guay Es acojonante e increíble Bueno, vamos al partido y a ver Vamos A ver el campo y cómo sale la partida A ver, a ver Vamos allá A ver si no nos toca con un manco Vale, vale, vale Ace, Ace, veterano Wizard plays my laser Mirad, mirad este, mirad este mapa, o sea, tenemos Hay como Es que no entiendo esto, tío Hay dos porterías, parece, ¿no? No, 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 a ver Está corta por el medio o algo así No, es que antes hemos jugado una partida donde había en medio Como una red Ah, no es igual que el de antes No, va cambiando Y hay una portería en cada lado, entonces ¿Cuándo os boxeo hoy? Va, ostras, cómo va lo Hola, hola, hola ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Hostia, tiene como doble altura el campo ¿Vamos, gilipollas? Joder Sí, señor Sí, señor Qué buena Gilipollas, escúchame Tiene como doble altura, o sea, puedes ir por el jalón de arriba Te lo prometo Ahora me voy para allá, yo solo Es impresionante El nuevo, el nuevo de los que han metido este es increíble, te lo digo Mira, 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 está ahí el balón Vale, vale Gilipollas, confiamos en ti No, confiamos en ti, confiamos en mí Vamos allá Mira, mira, está tu guapo La llevamos por aquí arriba todo el rato ¿Y qué guapo? Está guapísimo, tío, este campo Es una rayada, ¿vale? Porque es una rayada Hostia, hostia, hostia Mira, mira, mira Vuelo desde arriba, vuelo desde arriba Hola Ostras, 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 ostras No, no, qué pasa, güey, qué pasa, güey Es una verdadera pasada, te lo digo Yo no sé a quién se le ha ocurrido esto, pero A este Que le suba el sueldo, por favor Mira, mira, es que mola este plano, tío, es increíble Se me va la guardia, lo controlo Vale, vale, vale La sacamos Uff Lo encontramos un poquito Venga, aparta, hijoputa ¿Vale? Ostras, es que es como súper extraño Ahí estamos, ahí estamos Mira, mira, lo empujo, lo empujo No, no, gilipollas, la meto yo, la meto yo, la meto yo Te veo aquí arriba Tío, está muy guay este mapa Impresionante, te lo digo, impresionante Ya, ya, pero Y la planta también El gol era mío Y se sabía desde el minuto uno Vamos Vamos Uff, vamos, vamos a empujarla dentro No, pero si es que no puedo empujarla Vamos Me cago en mis muertos Oh Vamos Vamos Que bien, Ace Y la marca Y la marca Grande, Ace Eres una máquina Por cierto, me he puesto los colores del coche A relación con el Death Mouth Ya Creo que esta no es la actualización de San Valentín, eh O sea, de San Valentín luego habrá otra Pero no tiene pinta, la verdad No, no tiene mucha pinta de San Valentín, ¿a que no? Yo creo que el amor sea así Yo no sé cómo es el amor, sinceramente Yo tampoco sé Ser el amor hacia los dos Hostia, pues se podría comprar un gorro de Death Mouth, eh ¿Te podría? No, estaría mal La mejor impresión de la historia Pero con luces y todo, eh Ahí, a saco Vamos, 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 Ace Vale, vale, subo, subo, subo Mira, mira, mira Joder, si es que esto parece una peli de acción No, pero ¿qué hacéis? El cudo Blade Runner o algo ¿De quién? De Blade Runner Pero Blade no era el cazador de vampiros Ah, ¿y él? ¡Ah, y corría! El corredor de Blade El pasillo de Blade de su casa ¿Vamos? No Me creía que la tocaba, eh Bueno, que... Vamos a explicarlo Que en verdad he hecho el vídeo porque Me ha parecido impresionante el primer mapa Y este, yo creo que este es mejor, eh El primero es muy extraño Eso... A mí el concepto de las dos porterías Sí me va a dar la idea Sí, exacto Era como dos porterías Un... Un... Como un tumulto en medio Entre... Entre... ¿Sabes? Y se puede meter en diagonal Joder, que salva la chapa Es una especie de raid, por ejemplo De raid, así Sí Sí ¿Vamos? Vale, vale, ahí Estaba súper guay Sí, rollo Tron, ¿no? ¿Se llama Tron? Vaya, me han reventado como si fuera un pito de goma Pero no pasa nada Vamos ganando 3-0 Que eso es lo importante 3-0, os he dicho Creo que se ha perdido un cacho Vamos ¿Cómo? ¿A mí? No sé Bueno, habrá gustado mi gol de antes, no sé O a lo mejor está muerto Vamos, te la quité En tu cara, en tu cara, en tu cara En tu cara Es que está súper guay, tío Yo también me dedicaría a eso a pasear Vamos, otra Tío, ¿qué pasa aquí? ¿Que soy el mejor portero del Rocket League de mapas extraños o qué? Vamos La verdad es que estoy salido, digo que me salgo, eh No, venga, tío, en serio ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Qué golazo, por favor! ¿Qué jugadón y qué golazo? Escúchame Gilipollas, sé sincero ¿Esto se merece un like o no? Sí, está guapo Vale No, 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 lo ha dicho él ¿Qué? ¿Vamos? No, digo, como la enganche ya, vamos ¿Vamos? Menuda piedra Tú pasea Madre mía Digo, como la de palmeño por el aire Vale, me van a fichar los equipos grandes De Rocket League Como Negrandalf Game ¿Te he dicho algo? ¿Te he dicho algo? No, está bien, vale Gracias Buen partido, gilipollas Te lo digo, buen partido He sido el MVP Pero no pasa nada Dejo el mando Salimos al menú principal Ay, pero si son bancos ¡Shh! Si son fucking 100 Gilipollas Un placer jugar a tu lado Te lo digo Bien, bien, bien Se me gusta Partidazo Repitiremos Hombre, la verdad es que el mapa a mí me ha volado ¿Cuál? ¿Este o el anterior? Es para decir que sí Ambos Como tampoco se puede elegir, ¿no? No, aleatoriamente Salen aleatoriamente Hemos jugado dos mapas No sé cuántos hay No sé cuántos hay No, igual Está guapo Veremos más Sí, como sea Nos vemos en el siguiente Juego Partido O lo que sea Hasta luego Si está guay dale a like Si está guay dale a like ¿Y por qué no te suscribes?